Una noticia que me ha interesado mucho, mirad, lo he enseñado al principio pero lo vuelvo a enseñar. Este es el catálogo de invitadas. ¿Qué significa esto? Pues que este es el catálogo de la exposición que hay ahora mismo en el Prado. Muy interesante, evidentemente no lo he podido leer todavía, pero es un librito que recomiendo. Pero tiene una gran errata este catálogo y está aquí, te lo voy a enseñar. ¿Ves este cuadro que está medio roto? ¿Ves ese cuadro? Aquí pone en el catálogo que es de una tal Concepción Mejía de Salvador, 1889-1893, escena de familia. Bien, pues este de Concepción Mejía de Salvador es falso. Ha resultado que en esta exposición de invitadas se les ha colado un invitado, porque ese cuadro no pertenece a una mujer, lo pintó un hombre. Esto es fuerte. Vamos a ver la noticia, la voy a comentar porque no tiene desperdicio. Y luego vamos a ver de dónde viene esto también. Atención, la invitada al Prado resultó ser un invitado. Una historiadora del arte aporta pruebas de que una pintura atribuida a Concepción Mejía de Salvador es en realidad una obra de Adolfo Sánchez Mejías. La Pinacoteca la retira de una muestra sobre el papel de la mujer en la pintura del siglo XIX. ¿Qué te parece? Han cometido un error los del Museo del Prado, no sé por qué, o sea, no sé cómo han podido llegar ahí de equivocarse en una cosa como... Y que está en catálogo, lo habéis visto, que lo acabo de enseñar, que está en el catálogo puesto, con lo cual este catálogo tiene esa errata. No pasa nada, todas nos equivocamos. Lo bueno es que efectivamente del Museo del Prado inmediatamente, o no sé si inmediatamente, o tardó un poco, pero sacó un tuit. ¿Cómo? Defendiéndose y diciendo, no, pero tal, pero que esto tiene... No, lo han hecho muy bien del Museo del Prado. Yo los aplaudo. ¿Por qué? Mirad, este es el Twitter del Museo del Prado y aquí está el tuit donde dice, el Museo del Prado retirará escena de familia de la muestra de invitadas ante las evidencias proporcionadas por Concha Díaz. Es esta mujer, esta heroína sin capa, que en un blog que tiene esa señora, que hace unas reflexiones buenísimas, que demuestran que la obra no corresponde a Concepción Mejía, sino a Adolfo Sánchez Mejía. Agradecemos a Concha Díaz su aportación. Esto es mortal, o sea, esto es un hito. Nota de prensa sobre la retirada de la pintura de la exposición de invitadas. Es un hito para mí y creo que es un logro fundamental del poder que tiene Internet, que ha conseguido que una cosa que es real, un cuadro que no pertenece a esa pintora, es de un pintor, porque ahora vamos a ver las pruebas que pone esta mujer, ha conseguido que se retire del, nada más y nada menos que del Museo del Prado. Brutal. Podemos pensar varias cosas. Una, que mal lo han hecho en el Museo del Prado, que sinvergüenzas, que nos han investigado bien, que no, 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 vamos a ver, no. Esto hay que verlo de otra forma. Imagínate que esto ocurre en la época en la que no existía Internet. ¿Qué hubiese pasado? Pues que este catálogo se quede así, la gente no se hubiese enterado de nada y por muchísimos años, que ha pasado esto a lo largo de toda la historia del arte, muchos cuadros que están en catálogo lo ponen como de autoría de pintores, por ejemplo, hay un cuadro que se supone que era del greco y que ahora se está descubriendo que no, que es de una pintora. De esos fonis van guisolas, si no recuerdo mal. Ahora se hace inmediatamente, y inmediatamente tanto que retiran el cuadro. Otra cosa buena de esta noticia, pues que ha generado una noticia más, que sale en los periódicos, sale en la red, yo la estoy comentando aquí, y sirve para dar visibilidad a esta exposición. Los errores no son malos. Si se rectifican no es malo. Lo malo es que, es decir, pues esto ya, estos son unos investigadores que los vamos a despedir, estos, no, 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 no. Todos nos equivocamos, ¿o no? Seguimos comentando. Dice, la obra en sí misma no tiene apenas relevancia pictórica. Cierto, la obra no es de buena calidad ni nada. Fue al colocarla sola en un estado de conservación deplorable, al principio del recorrido de invitadas, la exposición dedicada a revisar la imagen que el arte oficial ha proyectado históricamente de la mujer, cuando el Prado la dotó de un nuevo y mucho más potente significado. La convirtió en metáfora del abandono al que se habían visto sometidas las creaciones femeninas en el siglo XIX y principio del XX. La época a la que está consagrada la muestra. Es que no solo ha servido para eso. Al final este cuadro ha servido para evidenciar el que hay que investigar mucho más. Al final no es un cuadro de una mujer, es de un hombre. Da igual. Lo que pone en evidencia es que tenemos que profundizar mucho más, investigar mucho más en los cuadros, porque pueden pasar estas cosas. Escena familiar. Esto es como está en el catálogo que yo tengo aquí y que no. Y que no es así. El lienzo que se crea pintado entre 1890 y 1893 por la artista granadina Concepción Mejía de Salvador, es en realidad una obra del almanseño Adolfo Sánchez Mejía, que lleva por título La Marcha del Soldado. Toma ya. Ahora vamos a ver el blog de la señora. Aquí lo tenemos. Se llama Cuaderno de Sofonisba. Yo lo he investigado y tiene muy buenos artículos. Este concretamente, Invitadas, primeras impresiones, Cuaderno de Sofonisba. Es del 13 de octubre de 2020. Atención, hace aquí una reseña que os recomiendo que lo leáis. Repito, Cuaderno de Sofonisba, Invitadas. Y ahora dice de este cuadro, atención, dice ella, o sea, ella ha escrito esto, lo ha puesto en la red y al final resulta que ha conseguido que retiren el cuadro. La tesis de la exposición ha querido evidenciarse en su primera sala, en la que aparece únicamente una obra destrozada asignada a la pintora Concepción Mejía, como metáfora del maltrato hacia la mujer artista. Se trata de una evidente exageración que convierte la anécdota en categoría. Así, olvidando la existencia de casos similares entre los fondos del museo, tanto en obra de su almacén como sobre todo en el Prado disperso, se deja claro que este lienzo perteneciente al Museo del Prado desde el año 2016 procede del Reina Sofía, fruto de la última reorganización de fondos entre ambas instituciones. Eso también lo pone el catálogo. Pero el exceso se redobla al afirmar que este tipo de situaciones parece afectar principalmente a obras realizadas por mujeres. Cuando se comenta en el catálogo, otras obras de pintoras y escultoras decimonónicas custodiadas por el Estado vivieron idéntico peregrinaje, en el transcurso del cual desaparecieron varias piezas en circunstancias que se desconocen, lo que demuestra el desinterés institucional por ellas. Aquí estoy, por supuestamente, muy de acuerdo con ellas, porque no solo han mostrado desinterés por la obra de mujeres, que sí, pero también por la de hombres. Este es el caso, ¿no? Aunque ya te digo, esta obra tampoco es una maravilla, ¿eh? No es una obra de primer nivel. Pero bueno, es interesante esta equivocación. En cualquier caso, la exageración se convierte en sarcasmo cuando tras una pequeña investigación se descubre que esta obra, presentada de manera preferente y simbólica en invitadas, no ha sido realizada por una mujer, sino por un hombre, por un invitado sorpresa. Mira qué humor tiene ella. Esta es la obra, ¿la veis? Aquí está, claro. Están las tres mujeres aquí despidiéndose en una casa de este chico que se lo llevan como soldado. Aquí está el padre. Como veis, no parece que esté muy bien pintado, en cuestión de proporciones, en un cuadro clasista. Esto es lo que más se ve, un poco así. Esta cabeza demasiado grande, está muy pequeña. Cuando él está detrás, bueno, son cosas que en un cuadro de este tipo no deberían ocurrir. La perspectiva, bueno, en fin. No un cuadro de primer nivel, ya está. A pesar de que la obra se conserva en un estado lamentable, resulta extraño que hubiera sido realizada por una poco conocida pintora granadina Concepción Mejía de Salvador. Cuando su estilo se acerca más a la escuela valenciana que a la andaluza. Toma ya. La única referencia documental en la que se basa su incorrecta atribución realizada por los responsables del Prado se encuentra en una relación de obra no inventariada del Museo de Arte Moderno, publicada en el Catálogo General de Pintura del siglo XIX del Museo del Prado 2015, en el que la obra figura como Mejía, escena de familia, ex Bea, exposición de bellas artes, 1,53 x 2,45. Esas son las medidas del cuadro. Esta referencia fue la primera pista para comenzar la búsqueda, que dio como resultado que la inicial S, que en ningún caso podía pertenecer a Concepción, correspondía sin embargo a la del primer apellido del pintor almanseño Adolfo Sánchez Mejías, 1864-1945, formado en la Academia de San Carlos de Valencia y compañero de estudios de Sorolla. Aquí más abajo vemos como, no sé si lo veis bien, pero esta M de aquí y este garabato, esta S, está aquí, hay un trozo de firma, sí se ve esta S aquí y este inicio de M, con lo cual, pues ya está, ahí está como otra prueba más de que es de Sánchez Mejías. También está bien que esta mujer no pintase tan mal como este hombre. Aunque su segundo apellido aparece escrito en varias formas en los distintos documentos donde aparece, el artista siempre firma su obra como Mejías. Atención a esto. La constatación de la presencia de la obra a la Exposición Nacional de 1895 y la correspondencia de sus medidas con las del cuadro expuesto ha sido el último y definitivo paso del proceso para identificar correctamente al autor y el título original de la obra. En la página 148 de la sección de pintura del catálogo de 1895 figura con el número 1077 Sánchez Mejías, de punto Adolfo, natural de Almanza Albacete, un pintor albaceteño. La marcha del soldado, alto 1,50, ancho 2,50. Aquí está. Todo lo expuesto nos lleva a pensar que la obra en cuestión no fue finalmente recogida por su autor al término de la exposición y de ahí que su presencia en los fondos del Museo de Arte Unmoderno, donde permanecería durante décadas en un almacén a falta de cuidado y sufriendo un gran deterioro. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es que la pintura haya sobrevivido hasta hoy en esa circunstancia y que ahora se encuentre colgada como cabecera en una exposición del Museo del Prado dedicada a reflexionar sobre el papel de la mujer en el sistema artístico de hace un siglo. Cabría preguntarse qué sentido cobra la metáfora inicial una vez revelada la verdadera autoría de la obra. ¿Qué te parece? ¿Es brutal o no? Ahora, ¿sabes que yo cuando me presentaba a concursos hay cuadros que no los recogí? Y son varios, ¿eh? Varios cuadros grandes. Ahora los pienso y digo, ¿por qué no los recogí? Eran cuadros buenos, ¿eh? Vamos, desde mi punto de vista. Cuadros que yo hice que no fueron seleccionados o que no me venía bien recogerlos y como había un plazo y tal yo como soy muy de cumplir todo si acepto las bases de algo las cumplo y ponía, pues si se pasa de esta fecha ya no lo puedes recoger y yo veía que hacía muchas cosas, muchas cosas y puede haber por ahí tres o cuatro cuadros míos grandes cuadros de concurso o en almacenes o extraviados o en casas de gente. ¡Gracias!